hola qué tal mis queridos amigos noveleros y noveleras bienvenido a otro nuevo vídeo del canal oscar novelas y más para mí es un placer conectarme con cada uno de ustedes señores la verdad es que es muy fuerte lo que está pasando en venezuela y en este canal estamos unidos a su lucha estamos unidos a lo que es la lucha por la libertad de venezuela en mi canal de tiktok instagram facebook en todos mis canales en todas mis redes sociales estamos unidos a venezuela señores y esa situación política de venezuela que lamentamos mucho desde república dominicana desde cualquier parte del mundo en donde amamos a venezuela nos sentimos verdaderamente triste nos sentimos muy triste nos sentimos impotentes sin poder hacer nada pero seguimos orando seguimos en pie de lucha cualquier información la estaremos dando en nuestra página de facebook nuestra página de tiktok y nuestro instagram cualquier información en mis diferentes páginas y hablando un poco sobre la situación de venezuela y lo que está pasando y volvemos con lo que es la telenovelas cómo afecta la situación de venezuela a las telenovelas pues les afecta mucho porque recordemos que es el país productor de telenovelas por excelencia entonces benevisión ya había dado los primeros pasos que nos alegraron wow por fin van a regresar las telenovelas y nosotros bien contentos bien felices wow por fin qué bueno que van a regresar las telenovelas y sean las votaciones el pasado 28 de julio y llega nicolás maduro con sus con sus estrategias maquiavélicas e hizo lo que hizo así es que no se desesperen las personas que me siguen que son chavistas porque eso no es hablando mal de política ni nada de eso sino la verdad porque yo lo vi yo estuve pendiente a cada votación de boca de urna pendiente a todas las incidencias porque estaba conectado a las redes sociales porque quería que venezuela fuera libre otra vez y mira lo que pasó pero con la ayuda de dios así lo vamos a desear así vamos a esperar que maría colina que maría colina tiene un plan y el mundo no se queda atrás y dios los va a proteger a ambos pero hablando otra vez sobre la situación de las telenovelas cómo afecta bueno recuerden que muchos actores estaban muy emocionados con los planes de venevisión y otras cadenas de telenovelas que sé que rctv iba a tomar riendas sueltas a lo que era su creatividad y volver a hacer telenovelas volver a producir lo que es las telenovelas pero con la situación que pasó en venezuela esto les afectó muchísimo de manera negativa señores porque los mismos actores que estaban en venezuela tuvieron que regresar el país a donde viven marcha tras marcha problema tras problemas entonces esto ha afectado a lo que es la imagen de las telenovelas en venezuela lo que es la producción de telenovelas que actor en su cabal va a querer hacer telenovelas a un país que está en esta crisis políticas y con una sonrisa así al al estado al gobierno con que lo va a hacer como lo va a hacer con qué corazón entonces les ha afectado mucho en las diferentes redes sociales son muchos los actores que se han pronunciado en contra de lo que es el gobierno de nicolás maduro y todo lo que está pasando les ha afectado y se han pronunciado de manera clara y de manera precisa y concisa es muy lamentable desde esta página nos unimos como les dije del principio a ustedes a los venezolanos que están luchando desde cualquier país del mundo donde estén nos unimos y nos ponemos en sus zapatos señores es muy terrible lo que ustedes están pasando es muy difícil y recordarle que siempre en mí tienen un apoyo cualquier cosa pueden escribirme y pueden decirme cómo está la situación y yo lo diré en las diferentes redes sociales aquí en youtube no subo ese tipo de contenido porque ustedes saben que youtube es demasiado sensible entonces después me lo censuran y no hago nada con subirlo y se pierde horas y horas de trabajo que es lo que cualquier creador de contenido dura o tarda para hacer un vídeo señores esto se lleva horas de trabajo preparación edición información locución todo eso se llevan horas y horas de trabajo yo a veces que hago los vídeos así hablando con ustedes o conversando como este sin mucha edición para que ustedes puedan disfrutar más de mi contenido de lo que yo pueda darle de mi personalidad o conocernos un poco más etcétera pero esos vídeos que son son muy elaborados se tardan mucho tiempo muchos son los actores que se han visto afectado claro además de toda la población de venezuela el mundo entero está afectado con la situación entonces ellos han pronunciado se han pronunciado en diferentes redes sociales su pesar su dolor su impotencia y esto ha paralizado lo que es la producción de telenovela tanto de venevisión como de otras cadenas que pues se podían interesar en hacer televisión en venezuela esperemos que la situación pase que todo esto cambie que verdaderamente se le entregue el poder a quien se lo ganó a quien se lo merece que fue el mundo de mera colina pero no es política señores porque no se vayan a confundir bien ya entonces seguimos con lo que es la información nos hemos visto muy complicado para hacer cierto tipo de vídeo ya que estoy enfrentando un tema de salud que me está afectando y eso me pone un poco como tenso y necesito estar relax para hacer todo eso para poder darle el contenido que ustedes se merecen espero en dios que siga mejorando ya estoy yendo a los médicos para buscar ayuda para que mi proceso de salud pueda mejorar y les agradezco mucho la paciencia y el apoyo a este canal y a los demás canales señores porque en facebook hemos crecido muchísimo somos 34 mil personas en tiktok 249 mil si no me equivoco y aquí en youtube somos 18 mil 500 vamos para los 19 mil espero en este año lleguemos a los 100 mil esa es mi meta así es que si usted encontró este vídeo en las redes sociales o en mi youtube por favor suscríbase a mi canal active la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo suscríbete ahora señores es un proceso fuerte lo que está pasando en venezuela es un caso nos ha dejado boquiabierta todo lo que ha pasado y por eso si somos nosotros también afectados los los creadores de contenidos me imagino a las personas que están viviendo ahí me imagino a todos esos actores que se quedaron como manda gutiérrez muchísimos otros actores que se han quedado que no son parte del gobierno y yo sé que se han visto afectados porque al no ser parte de él de todo esa de la araña que maneja ese gobierno les han cerrado las puertas para muchas cosas suerte que muchos de ellos tienen sus redes sociales y ese es el medio de sobrevivir de ellos además de las ventas de productos cualquier cosa que puedan hacer porque es muy lamentable como esas grandes producciones de telenovelas no podemos disfrutarlo es muy muy penoso de ver que esas producciones se han paralizado de que nosotros no podamos disfrutar nuevamente de lo que son las telenovelas venezolanas de lo que nos marcó cuando niños de lo que pudimos disfrutar de lo que tenemos en nuestra memoria de esas cosas que guardamos con cariño con anhelo que son las telenovelas venezolanas de la telenovela mexicana han ido evolucionando también señores para que no se equivoquen las telenovelas hay muy buenas telenovelas mexicanas y argentinas por igual así es que nada mirar telenovelas también de otros países en donde en lo que se arregla lo que es la situación de venezuela colombia está produciendo muchas telenovelas tipo series para netflix ustedes pueden encontrar muy buenas producciones pálpito se fue un éxito y puede ser telenovela de colombia fue un éxito en netflix y también ahora con el accidente que fue un éxito esto estuvo mucho y muchos días muy popular a nivel mundial en el top de netflix pueden disfrutar de esta producción en netflix esperemos que esas grandes telenovelas clásicas que ahora podemos encontrar en vix en amazon y en otras plataformas podamos verlas en netflix no sé qué está pasando en qué es lo que afecta para qué me imagino claro que afecta obvio la situación política de venezuela pero espero se solucione para que podamos ver a esos grandes a esos grandes actores participar en grandes producciones venezolanas y que sean transmitidas en netflix para que otros países puedan también disfrutar desde la comunidad de su celular de su tv en su casa puedan disfrutar de estas grandes producciones porque señores está de más decirlo pero las telenovelas que más impactaba eran las de venezuela y le rogamos a dios que otra vez se vuelvan a producir estas grandes producciones de que podamos nosotros los telespectadores disfrutar de esos grandes actores encarnando otra vez esos personajes que marcaron nuestra infancia en persona que marcaron nuestra infancia personajes que fueron un ícono en su tiempo y personajes que nunca vamos a olvidar porque por más personajes o por más telenovelas que se hagan las telenovelas venezolanas siempre seguirán en nuestros corazones déjame saber en los comentarios qué tú opinas sobre la situación de venezuela si tú crees que puede haber una situación una solución si tú crees que se puede arreglar si se puede solucionar cuéntame si eres de venezuela cómo te ha afectado la situación política háblame cómo está la situación desde allá escríbeme en los comentarios que los voy a leer uno por uno y déjame saber en los comentarios cuáles fueron tus telenovelas favoritas de la década de los 70 cuáles fueron tus telenovelas favoritas de la década de los 70 muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos para la próxima recuerda suscribirte comenta y comparte para más contenido y que no se te olvide mi amigo venezolano que esto es una lucha del bien contra el mal y esto es hasta el final